Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien. Ana Antón, que es Head of Content and Communication, me parece, ¿no? Sí, sí, aquí un poco multitask. Hacemos un poco de todo. En My Investor. Pero bueno, en teoría es eso. ¿Qué hago? Sí, sí, en My Investor. Y bueno, el otro día en Twitter, yo creo que fue el día que lanzasteis la oferta de las carteras indexadas, el servicio de carteras indexadas. Sí. Algún fan vuestro dijo, ¡tenéis que llevar a Ana al podcast! Total, además fue el lanzamiento de carteras y May aniversario, porque era mi primer año en My Investor. Ah, sí, un año ya. Fíjate, vamos a celebrar a lo grande. Vamos a lanzar carteras de fondos indexados a tope para celebrar un año aquí a tope. Así que sí, como nosotros nos debemos a la audiencia, pues si un oyente nos sugiere un invitado, lo invitamos inmediatamente. Así que bienvenida a este tu podcast, Ana. Agradezco, agradezco ahí a los usuarios que querían vernos por aquí, a los My Investors. Oye, vamos a comentar precisamente, ya que ha salido de ahí la idea de esta entrevista. Bueno, primero, disclaimer, Ana y yo nos conocemos desde hace la hueva de tiempo. Nos tenemos cariño. Totalmente. Vais a ver que el tono de la conversación es muy amigable. Hemos cubierto muchos temas de gestión de fondos ahí, nos hemos hecho nuestros viajes persiguiendo la noticia de las IITES. Eso, eso, eso. Así que, bueno, por ahí. Entonces, me gustaría empezar. De pronto, eso me parece que fue un viernes, presentaste ese servicio que llevamos esperando de carteras de fondos indexados, ¿no? Con unas comisiones con gastos de atracción. ¿Por qué lanzasteis este servicio, Ana? A ver, hemos lanzado ese servicio porque nosotros, que escuchamos a nuestros clientes, monitorizamos todas sus conversaciones, estamos muy atentos a sus necesidades y a sus demandas, pues vimos que había, a ver, un claro hueco en el sentido de que es verdad que hay otros RoboAdvisors que lanzan este servicio, pero aún así la gente, pues, buscaba algo similar y si puedes mejorar el precio, pues mejor. Al final, esto que repetimos todos de menos comisiones, más rentabilidad, pues lo aplicamos al extremo, ¿no? Y entonces, en la medida en que nos permita, como sí que es el caso, ser sostenible, pues vamos a lanzar los productos que necesiten y con las mejores comisiones. Y muchos usuarios, ya vendíamos fondos indexados directamente, pues Vanguard, Isers y Amundi, con mucho éxito, pero más allá de vender directamente el producto, está el cliente que quiere olvidarse y no quiere preocuparse de la set allocation, no quiere hacer los rebalanceos de cartera. Y entonces, hemos escuchado simplemente una demanda y ahí tenemos nuestras cuatro carteras indexadas con mucho ritmo. Con nombres musicales, ¿eh? Para darle ahí, sí, 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 a la batería, a tope. Total, sí. Bueno, son las carteras en función del nivel de riesgo clásica, pop, indie, rock, que al final son estilos musicales que sí que pueden sugerir, ¿no? De una forma muy elocuente, los niveles de riesgo, evidentemente clásica menos riesgo, rock más riesgo. Ya hay algún cliente que nos pide la heavy metal, en plan, oye, 100% renta variable, a ver si lanzáis otra. Pero bueno, sí, pues decimos que es una inversión que suena muy bien, que afina contigo, que tiene mucho ritmo, que va al compás del mercado, ya. Hemos jugado mucho con todo el campo semántico de la música. Oye, Ana, para la gente que no se conoce, pues nosotros en el podcast tenemos gente muy avanzada en términos financieros y que se escucha esto para echarse unas risas, pero tenemos también a mi hermana, que no tiene ni idea y se lo escucha y me dice siempre, te hago con el dinerillo. ¿Por qué puede ser una idea una cartera de fondos indexados para eso, para alguien que no tiene muchos conocimientos? A ver, al final, invertir en fondos indexados, en gestión pasiva, es a grandes rasgos invertir en el mundo, ¿no? Es replicar índices y diversificas en el sentido en el que no tratas de batir al mercado seleccionando las mejores compañías, si estamos hablando de renta variable, los mejores títulos de deuda, si hablamos de renta fija, sino que directamente lo que haces es copiar, replicar índices, ¿no? Es como, pues, un fondo indexado sobre el IBEX 35, que sería lo más cercano. Pues al final es un índice que hace exactamente, que comporta exactamente igual, para bien o para mal, que el IBEX 35. Entonces, con la gestión pasiva lo que buscas es hacerlo igual que el mercado, ni mejor ni peor, pero evidentemente, como más allá del tema técnico, no necesitas ese valor añadido de un gestor destinando muchas olas de su trabajo a analizar compañías. Con lo cual, eso te permite tener costes muy bajitos y muy eficientes. Entonces, repito, menos costes, más rentabilidad. O sea, nuestras carteras de fondos indexados ofrecemos al cliente de una forma muy, muy, muy sencilla, pues, en función del perfil de riesgo, acceder a estos productos con una distribución, o sea, me refiero a si damos más peso a Estados Unidos o a Europa o un poco más de deuda o menos, sin que tenga que preocuparse de nada. Y luego, pues, con unas comisiones de 0,15% de gestión y otros 0,15% de custodia. Al final es 0,30% lo que paga el cliente al año. Si es que una cartera de 10.000 euros, que a mí me gusta siempre llevarlo a euros para que la gente se haga la idea, eso son 30 euros en total, lo que has dicho. Claro, al año. Y luego sí que están los propios gastos, que también son súper, súper bajitos, de los fondos que componen la cartera. Esos no los cobra Mayinvestor, por eso los cobra directamente el fondo, la gestora, pues, Bangalysers, básicamente, que son los que componen nuestros productos, que oscilan entre el 0,09, de hecho, ni llega, ¿eh? Es 0,087, tal, y 0,14. Tampoco llega, 0,0, o sea, 0,13, tal, pero bueno, súper, súper bajito. O sea, que al final, por 0,40, 0,43 al año, tienes tu cartera indexada, diseñada por profesionales, con productos de inversión que solamente están al alcance de inversores institucionales, o sea, de grandes inversores, y lo tienes accesible, pues, para todo el mundo, desde 1.000 euros. Que al final es un producto muy sencillo, fácil de entender, y que en general estamos viendo que funciona muy bien y que tiene muchísima demanda. De hecho, estamos sorprendidos con las cifras. Ah, sí, o sea, ya estáis teniendo ahí mucha petición de gente de las carteras. Sí, sí, vamos, sí, o sea, no vamos a desglosar cifras porque lo acabamos de lanzar, pero es que lanzamos el viernes, el lunes teníamos cifra de tres cifras, o sea, tres cifras de número de cuentas, ¿eh? Qué bueno. Cuando lanzasteis, se generó un debatillo ahí en Twitter sobre el tema de la sostenibilidad que acabas de decir, ¿no? Con François, que también es buen amigo. Claro, hoy nosotros admiramos muchísimo a Indexa, que tienen un productazo, vamos, que lo han hecho fenomenal, se han hecho un hueco muy grande y probablemente sean referencia en la gestión pasiva, ¿no? Y ahí, pero en esa cuestión de la sostenibilidad, que ya pasa también con la... porque esto mismo que has contado de carteras de fondos indexados, también lo tenéis con fondos indexados individuales, ¿no? Que son... Claro, claro, nosotros damos las dos opciones, ¿no? El que quiera invertir por su cuenta, pues invierte directamente en su fondo, en su ISE, su vanga, el que quiera, su S&P, el que le guste, y el que quiera invertir en una cartera, nosotros se lo damos hecho con el lacito. ¿Qué le decís a esta crítica de la sostenibilidad? De que con esa... De que en el caso de la cartera... Nosotros ganamos un 0,30, ¿vale? O sea, es que eso lo estamos ganando nosotros directamente. Y al final, se trata de tener, yo le contestaba, de hecho, en Twitter, un mix de productos que te permita compensar, pues esas comisiones tan bajas, pero que estamos ganando, es que ganamos un 0,30%, o sea, no es que no ganemos nada, que de hecho hay otros productos que comercializamos, porque los demandan nuestros clientes con los que realmente no ganamos nada, o sea, con estos ganamos un 0,30, pero es que se compensan con otros productos que tenemos muy buenos, fondos de salud, imagínate, Polar, que es uno de Biotechnology, que es uno de los fondos de moda, ¿no? Y esos son fondos temáticos de renta variable que generalmente tienen comisiones altas. Y entonces, al final, tú vas compensando, ¿no? Y se trata de hacer un mix virtuoso de producto. Y va a ser 100% digital, los costes estructurales que tenemos son muy bajitos. O además, nosotros comercializamos hipotecas, que tienes más margen, ¿no? Que al final es como, mientras esté ganando, si gano poco, y esto va a volumen. Y luego es que, a ver, que seamos realistas, que es una cartera de fondos indexados de gestión pasiva, que no, que es que haces el rebalanceo cuando toca, pero que en la set allocation, o sea, que el producto como tal es cuasi estático. Está claro. ¿Cuáles son, has hablado de algunos fondos de gestión activa, que también me gustaría ahora que comentes un poco, porque siempre está como el debate, ¿no? Y la realidad, imagino que veis vosotros mismos, es que hay muchas carteras que son tanto pasiva como activa, o sea, que tienen fondos de ambos tipos. ¿Cuáles son los que está demandando más la gente, tanto en el mundo de la pasiva como en el mundo de la activa en MyInvestor? Vale, pues los top ventas, Eda, es el US500 de Vanguard y el Global Stock, Global Stock que replica el mundo. Es como tú inviertes en el mundo, que al final, por un tema de tendencia económica, aunque tengamos nuestros baches o nuestras crisis, la tendencia siempre será positiva. Sabes que en FINEC también, o sea, en las visitas a fondos indexados, son precisamente esos dos los que más visitas tienen, o sea, que realmente parece que... En general, el US500, ¿no? Que replica Scandal Ampurs, pues al final siempre se dice que es un índice tan tan eficiente por la propia composición de las compañías que interna en el índice, que es muy eficiente y que consistentemente es difícil debatir, pero pues al final tiene sentido que sea uno de los más demandados. El Global Stock, que es global, invierte en todo. Y luego en gestión activa, pues comentaba el Polar Biotech, por ejemplo, Fansmith, que es un fondo que lo hace fenomenal, la clase T, o sea, que ya, que es que no lo sabemos, o sea, la clase que quieren los clientes no es la R Retail, no, que es la clase más alta, es la clase T que tiene que ser. Pero las pueden elegir las dos independientemente los clientes. Pues mira, teníamos la Retail, que es la que, digamos, por defecto se ofrece, pero ahí sí que hicimos también un ejercicio de escucha activa, porque los clientes querían la clase T, que es verdad que las comienzas un poquito más bajas. Lo que pasa es que cuando das otra clase, los mínimos son más altos, los mínimos de inversión. Pero entonces, después también insistieron en que quitáramos los mínimos. Entonces ahora tenemos el Fansmith T sin mínimos. Y bueno, y como eso, sí, pues Fansmith es fenomenal, Shailen Growth también, tenemos alguno de BlackRock Technology, JP Morgan lo tenemos. Nada, tenemos productos que lo están haciendo francamente bien, y que si lo quieren nuestros clientes, si tenemos la posibilidad, vamos, los vamos a incluir con total seguridad. ¿Y cómo ha ido también el tema de la integración de los fondos de Esfera? Porque seguro que Antonio Rico y Subaelo... Sí, hemos estado súper entretenidos, hemos estado como entretenidos. Sabes que a Antonio le tuvimos aquí en este podcast también, y ha sido uno de los más escuchados desde nunca. Bueno, es que Antonio Rico y el resto de gestores, asesores de Esfera, tienen una legión de fans. O sea, y la verdad es que se nota mucho esa proximidad que tienen con sus clientes, sobre todo a través de redes sociales. Y es verdad que ellos hacen un ejercicio espectacular de transparencia, de ir comunicando en cada momento, porque toman ciertas decisiones de inversión, porque entra una compañía en cartera, porque sale otra, como ven el mercado. Antonio también que manda ahí sus newsletters exquisitas, súper precisas de cada uno de sus movimientos. Y la gente los admira y los sigue muchísimo. Y de hecho, Baelo, Baelo es el fondo de mayor volumen de Esfera. O sea, evidentemente los comercializamos todos los productos de Esfera. O sea, ahora mismo hay un principio de acuerdo, como sabéis, por parte de Ambank, de la compra de la gestora. Ambank es un grupo, es un grupo de los que pertenecemos. Y por eso nosotros comercializamos todos. Baelo, con muchísimo éxito, pero bueno, otros tantos. Está el Seasonal Quant, de materias primas que llevaban el año un recorrido espectacular, River Patrimonio, el Impassive Well, por nombrar algunos. Pero que en general son productos que han crecido, pues probablemente gracias a las redes sociales, porque no estaban en grandes redes de distribución, y se han hecho un hueco en el mercado. Y es que lo hacen muy bien. O sea, tienen un comportamiento ajustado al riesgo muy llamativo. ¿La demanda es mayor en estos fondos más de autor o en los fondos de gestoras internacionales? A ver, ahora mismo, nuestra mayor captación está viniendo por gestión pasiva. Pero yo creo que es una tendencia. Y luego porque es un producto que ofrecen muy poquitas entidades. O sea, es un producto muy excepcional y te lo ofrecen pocos. Entonces, los muy poquitos que lo ofrecemos, pues ahí tenemos una oportunidad clara en la que apalancarnos. Pero los fondos... Sí, pero es verdad que hay mucho cliente que es fan de la gestión pasiva y que no le vas a mover, pero hay otro que claramente combina, ¿no? Y que además que eso creo que tenemos que tiene sentido. O sea, que cuando apuestas por la gestión activa tienes que ser capaz de seleccionar el fondo que realmente aporte valor y que justifique muy bien esas comisiones más altas que la gestión pasiva, ¿no? Que se aplica. Pero, de hecho, nosotros defendemos que tiene todo el sentido o una composición de cartera que puede tener un núcleo de gestión pasiva, pero tácticamente apoyarse en la gestión activa con producto de calidad. ¿Y en la activa, qué hay más demanda? ¿Internacional o de autor? Pues, si soy sincera, los que más se han vendido ahora son internacionales, pero también es verdad que los de gestión de autor nacional hemos empezado a incorporar más recientemente y entonces tengo menos visibilidad porque llevan menos tiempo en el escaparate de MyInvestor. Pero están funcionando muy bien y luego es que es verdad que muchos es que los demandan los clientes porque son productos que no son muy accesibles. Que en tu banca tradicional, no voy a decir ningún nombre, pero vamos, que no te venden X fondos, quizás no te quito, ¿no? De los autores, de los gestores reconocidos españoles que todos tenemos los nombres en la cabeza, pues no te lo ponen fácil. Nosotros sí que te lo ponemos fácil. Sí, está claro que en la entidad tradicional ni pasiva ni de autor. O sea, son dos áreas que la gente como vosotros pues desde luego podéis aprovechar mucho para daros presencia. Hablabas antes de estos gestores que se han construido su propia comunidad. Vosotros también estáis haciendo una labor muy buena en la construcción de la comunidad y como antes decías, escuchando a la gente. ¿Dónde está la clave aquí? Porque al final tú hablas con cualquier entidad y todo el mundo te dice que sí, que todo el mundo escucha a la gente. Pero luego ves que no todo el mundo escucha a la gente. Ay, nosotros no es que les escuchemos, es que cumplimos a rajatabla, o sea, es que nos desvivimos por cumplir las ilusiones de nuestros clientes. Nos dan un feedback súper valioso al final de lo que les interesa, de lo que no les interesa. Lo que en un momento dado no funciona bien porque el mensaje igual no ha sido claro comunicándolo, y ahí hay una disrupción a veces. Y es como que ese feedback tan directo y tan instantáneo te permite adaptar, desde adaptar el producto y tu estrategia hasta la forma de comunicarlo para que sea inteligible. Y bueno, o sea, no sé, yo creo que en eso sí que somos diferentes. O sea, entiendo que todos los bancos dicen que escuchan a su cliente, pero es que nosotros de verdad que los escuchamos y los reportamos a si hace falta al máximo nivel, pues para crear un banco o un neobanco realmente, el banco del futuro con un modelo diferente construido con ellos. O sea, que al final esto lo construimos juntos, que si tú ganas, yo gano. Si tú estás contento, yo estoy contenta. Y así crecemos de la mano juntos. Está bien. Tú llevas un montón de años haciendo periodismo de finanzas y de fondos. ¿Qué es lo que, ahora que estás ahí en la parte de la banca, de inversión del neobanco que decías, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en este cambio? ¿Y cuál es la tendencia de las distintas tendencias que hay la que dices, es que esta tendencia la veo clarísima a futuro, a 10, 15 años de lo que estás viendo? Pues a ver, hay una tendencia clarísima que yo creo que los que trabajamos desde hace años en el sector la conocemos, pero no llega a la gran masa, pues porque somos un país muy bancarizado, que es dar al cliente la posibilidad de elegir lo mejor. O sea, que es la arquitectura abierta, que es yo te ofrezco un abanico de productos y en un momento dado te puedo a lo mejor intentar guiar, porque es verdad que igual hay gente que no tiene esos conocimientos más técnicos, pero es como elige y te doy lo mejor, sin conflicto de interés porque no te vendo producto propio, sino que vendo lo de otras firmas y tú eliges. Entonces, arquitectura abierta que viene siendo te ofrezco lo mejor y no tengo conflicto de interés, creo que eso es una tendencia clara y que cada vez más entidades se van sumando aunque les vaya costando. Claro, evidentemente tú a veces con un tema de márgenes puedes intentar potenciar ciertos productos frente a otros. Desde luego no es nuestro caso, nuestro caso es como aquí tenéis el escaparate y si en un momento nos tenemos que guiar, pues hacemos la cartera de fondos indexados. Tenemos también unos fondos estratégicos que son fondos de fondos ETFs, también de cinco niveles de riesgo y una estrategia value. Y eso ya te lo doy hecho como vehículo, pero oye, si luego aparte tú quieres invertir tú mismo y tú te lo comes, tú te lo guisas y yo te voy a dar lo mejor de lo mejor y con las comisiones más competitivas. Pero creo que eso es una tendencia, o sea, que el cliente, es que es una palabra muy manida, pero lo de colocar producto cada vez va a funcionar menos y ahí hacen una labor muy importante y ahí hacen una labor muy importante en las redes sociales porque a ver productos lo haces en cuatro clics o en dos y puedes comparar y comparas las rentabilidades e interactuas con otras personas que tienen ese clic o que comparten sus experiencias. Entonces ya no eres tan cautivo de lo que en un momento dado te pueda inducir a alguien que quiere comercializarte cierto producto. Es que haces un Google y estás viendo ese producto, ¿es bueno o malo? ¿Qué rentabilidad ha dado? ¿Cuál es el pre-record? Y bueno, pues a que no es democratizar los mejores productos para todos. Está claro. Ahí además, sobre todo lo que hemos visto de coronavirus y demás por lo que va a acentuar es la toma de decisiones online y si probablemente eso era una tendencia pues que en España a lo mejor iba más lenta yo creo que probablemente sí que se ha acelerado. Dos cositas más antes de terminar. Dos preguntitas más. Oye, sí, porque me estoy enrollando un montón, ¿no? No, esto está fenomenal. Esto está fenomenal. Ya como hay confianza pues ya es como si miramos que da a tomar un café aquí y vamos comentándolo, ¿no? Como decimos que escuchamos a la gente tanto tú como yo a ver si le dais a me gusta ahora. ¿Os está gustando la conversación o no? Dadle a me gusta ahí. Hombre, todos. Vamos, yo tengo por ahí unos cuantos hago un grupo de Telegram ahí muy activo y esto es literal, ¿eh? Además cuando dices no, pero ¿por qué vosotros realmente escucháis? Yo me levanto y me acuesto con el grupo de Telegram prácticamente. A ver qué tengo por la mañana, ¿sabes? Y como algún día no me meta pues porque no me da la vida es como oye, que Ana no nos está aquí dando soporte, ¿sabes? Pues a los del Telegram a darle a me gusta. En Telegram ya podéis darle a me gusta. Me gusta, ¿eh? los meses en el perfil de riesgo ¿habéis notado algo distinto? Pues es que nosotros empezamos a poner foco en el producto de inversión justo con el un poquito antes de inicio de la pandemia. Entonces es que nuestro crecimiento ha sido ascendente y sigue siéndolo y de hecho estamos en niveles récord de apertura de cuentas y desde luego y desde que lanzamos los indexados porque es verdad que nosotros tenemos un producto que es súper atractivo que es una cuenta remunerada al 1% hasta 15.000 euros. Entonces hubo un momento en el que la apertura de cuentas venía por ahí oye, por el cliente que no está cómodo invirtiendo y quiere su 1% asegurado. Pero desde que lanzamos indexados la mayor o una parte muy llamativa de las cuentas se están abriendo para invertir directamente y luego tú además de esto has hablado mucho entre los inversores de gestión pasiva hay una propensión bastante marcada de aportaciones periódicas. O sea, que es una estrategia que además es como es que es como tendríamos que invertir todos poco a poco de una forma constante multiplicas tu ahorro tu inversión sin darte cuenta tienes el tipo de interés compuesto que es la esta era la octava maravilla ¿no? Sí. Minimizas el riesgo de no entrar en el momento equivocado no. y entonces este cliente que entra por indexados es muy propenso a haga lo que haga el mercado aislarse del ruido de hecho una de sus máximas es que les da igual lo que haga el mercado les da igual las noticias de los periódicos económicos ahora macroeconomía ellos siguen con su plan de inversión de una forma muy constante y entonces pues te puedo decir que es que no hemos visto reembolsos o que alguien salga de productos de más riesgo y se refugien todo lo contrario y de hecho lo más vendido es indexados de bolsa renta variable el que te decía el global y el US500 o sea que lo más vendido es renta variable pura bueno eso está bien ahí se va haciendo esa idea de cultura financiera de la importancia y luego al final nuestro cliente pues es un cliente como nosotros Vicente súper joven bueno pero súper joven pero bueno que es verdad si tienes en los 29 como yo o cerca de los 28 como tú pero bueno que esa esa mentalidad ya de invertir pensando en el largo plazo o sea evidentemente si tú estás que hacer un desembolso corto plazo lo vas a poner en un fondo de renta variable y de bolsa pero la parte de tu dinero que sabes que a largo plazo no vas a necesitar pues invertirla y que tu dinero trabaje por ti y la última a ver si te saco el titular el año pasado hicisteis esta campaña de planes de pensiones al final ¿no? ¿Vais a repetir este año o qué novedades tenéis desde el punto de vista de la campaña de pensiones? Me alegro que me hagas esta pregunta a ver el año pasado lanzamos y funcionó súper bien adelantar a los clientes hasta 8.000 euros que es la máxima aportación que puedes hacer a un plan de pensiones no puedes hacer más 8.000 como mucho y mejorar tu factura fiscal y desgrabarte y lograr un ahorro máximo de 3.600 euros del tipo general con un RPF de 45% entonces oye a lo mejor hay gente que quería o sea es que 3.600 es que al final te vuelva 3.600 euros o que lo o que lo reduzcas si tuvieras que pagar pero bueno oye que hay gente que a lo mejor no tenía liquidez lo hicimos a final de año pero quería aportar al final el plan de pensiones el único producto que te permite esa desgradación funcionó fenomenal es un préstamo amigo se ha prestado un amigo al 0,94% que al final es pagar al mes 50 euros si tú piensas que a largo plazo tu dinero va a rentar más que ese 0,9% ya estás ganando tanto por la parte de la revalorización esperada como por la desgrabación fiscal y el diferimiento entonces funcionó súper bien y cuando ha funcionado súper bien la acabamos de lanzar ahora mismo de momento ahora mismo sí anda pero hoy anda mira bueno los que lo estoy viendo como probablemente publicamos unos días después justo mientras lo grabamos lo lanzaba fíjate y entonces el año pasado funcionó súper bien y este año en principio lo hemos acotado hasta el 31 de julio 31 de julio solo 31 de julio porque también ahora la gente está viendo su declaración de la renta y se está llevando su alegría fiscal y es que ahora es un buen momento de mercado para invertir o sea que tiene sentido entonces de momento reactivamos esta campaña todo el mes de julio y luego ya veremos un poco si a finales de año según como veamos volvemos a activarla pero yo creo que es un buen momento para invertir si no tienes liquidez o sea puedes también financiar 4.000 euros si quieres 4.000, 5.000, 6.000 8.000 es el máximo o sea que nada muy bien o sea sí tuvimos mucho éxito entonces creemos que era el momento de reactivarla bueno muy bien pues ahí hay que tener en cuenta porque tenemos planes planes de pensiones indexados también de pensiones de indexados nosotros en Finec tenemos un análisis súper chulo de los planes de indexados más baratos o sea que el que también se lo quiera ver también tiene ahí la información con todas las comisiones agregadas nosotros también como comercializador además no cobramos nada bueno ya los que nos conozcan ya lo saben o sea el cliente hace frente exclusivamente a las comisiones imprindas del propio fondo de inversión en este caso del plan de pensiones pero que me haya investido como comercializador no cobra nada bueno simplemente comentar es verdad la evolución del plan de pensiones siempre vamos a tener el comentario lógico de mucha gente y de si tienes la evolución pero luego tienes que pagar después al final de los tiempos una parte bueno es un diferimiento pero entre tanto el dinero está generando una rentabilidad y además habitualmente tu tipo lo que te ahorras ahora tu tipo marginal lo que te ahorras en impuestos es que va a ser menos a lo que luego tuvieras que te oler y luego hacerlo de una forma eficiente o sea no vas a rescatar todo tu plan de pensiones de golpe sino que va a ser a través de rentas petróricas bueno poquito a poco lo vas o sea que al final desde el punto de vista de la planificación financiera es un vehículo excepcional y luego el secreto es elegir un buen plan eso es importante tener un buen plan tener un buen plan en la vida es muy importante tener un buen plan de escuchar los final talks cada semana todavía más así que oye Ana que ha sido un placer charlar este ratito contigo ay que sí que Vicente que bien aquí entre amigos así que nada que disfrutéis que os vaya bien y luego que tengáis también ya estamos aquí con este solazo y con este calor que tenemos que tengáis un buen verano por allí sí muchísimas gracias que encantada de que me has traído por aquí ha sido un placer muchísimas gracias 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 Gracias.